¿Qué son las personas mayores de alto riesgo? Son personas mayores de alto riesgo, pero tienen unas necesidades que cubrir. Y entonces lo he intentado suplir. He ido a la farmacia, he ido a hacerles la compra. Incluso en algunos casos les he hecho comida y se la he preparado en tupper individuales con toda la prudencia, con guantes, con máscaras y con toda la seguridad y sin ponernos en contacto directo con ninguno de ellos para evitar cualquier tipo de contagio, pues les he ayudado y les he llevado cosas a sus casas. También lo he hecho con personas que están contagiadas. Me piden ayuda, me mandan la lista, por ejemplo, de la compra y entonces le hago la compra a todos, intento unificar y el mismo día que salgo pues hago una ruta completa para todos. Mejor quédate en casa.